Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise El día de hoy os traigo un vídeo sobre el nuevo evento que por cierto os tengo que decir una cosa La suscripción esta del Special Funds, este que vale como... me costó 1,50€, no os estoy mintiendo Lo he comprado desde Japón en yenes y me ha costado 1,50€ con el descuento Renta que flipas, o sea, he subido de nivel, estaba ya, veis, son 3 vídeos que voy subiendo un vídeo al día Estaba como al nivel 58, 57 y voy subiendo como un nivel al día, o sea, sin exagerar Con esto estando casi en nivel 60, eh Si llego a tener esto comprado desde el principio del juego yo creo que se subiría mucho más rápido La verdad que renta bastante Así que nada, vamos a darle cañita chavales Vamos a ir al evento, le damos aquí, pim pam pum, la estrellita Y aquí llegamos a la parte de eventos Tenemos este nuevo evento que salió hoy, que es el piedra, papel o tijera Por cierto, hoy también ha habido un problema y es que el launcher de ordenador Que os enseñé a descargarlo, a poder jugar en el ordenador sin necesidad de utilizar ningún emulador Que es una mierda jugar con emuladores, ya lo sabéis Pues ha tenido un problema y no funcionaba, tenía un error Pero se ha solucionado ya, vale Lleva pasando este error como 12 horas, 10 horas Lo han solucionado sin decir nada, yo al menos no he visto nada En el foro sí que han puesto de que hubo este error, sabes, que es justamente hoy Así que si os salía ese error, no os preocupéis que ya funciona el juego cuando estéis viendo este vídeo Que más o menos lo estoy grabando un poco antes de subirlo Así que nada, tenemos este nuevo evento Donde podemos jugar al piedra, papel o tijeras de toda la vida Tenemos unas misiones que hacer, como en el evento típico de la máquina gacha Hacemos tres misiones y nos van a dar para poder hacer el piedra, papel o tijera Lo que tenemos que hacer es hacer cinco victorias seguidas para poder pillarnos las gemas Que es la mejor recompensa que hay Hay que hacer cinco victorias seguidas Y así podemos conseguir las gemas En este evento nos van a dar también unas monedas Nos van a dar unas monedas y diferentes cosillas Que esto nos sirve para la tienda Como veis aquí en Rock, Paper, Scissors, Exchange Que es justamente dentro de la tienda, en la tienda de intercambio Vamos a poder comprar por gemas, se pueden comprar esto Y luego tenemos aquí para comprar varias cosas en la tienda Por las monedas del piedra, papel o tijera Como veis, vale Tenemos aquí la Rock Card y demás Que esto lo podéis comprar Esto que veis por aquí Tenemos, para que veáis un poco Tenemos Skill Run Support Chest Esto de aquí, si nosotros le damos Va a decirnos que contiene Tenemos runa épica, runa rara Y luego tenemos 20 piedras Que esto nos sirve para el crafteo de runas O sea, que esto nos serviría para hacer runas Después tenemos esto de aquí Que simplemente, pues bueno Son los fragmentos ya directamente Esto que nos sirve para la experiencia de las armas Nivel, bueno, de guiar 1, digamos Luego tenemos este que sería de guiar 2 Y este que sería de guiar 3 Esto nos sirve mucho para subir las armas de nivel Que es, o sea, de verdad Renta muchísimo O sea, esto sirve para subir de nivel Y es que esto, flipáis lo que sube de nivel Es una auténtica locura, la verdad Esto nos ayuda muchísimo Así que esto renta, pero muchísimo, muchísimo ¿Vale? Después tenemos esto Que nos sirve para subir las habilidades Como estáis observando Este para las habilidades Y este para las habilidades Entonces, realmente ¿Qué vamos a pillar de aquí? Lo de las runas Es muy importante Que lo pilléis Porque las runas Sin runas O sea, literal No vais a poder hacer absolutamente nada ¿Vale? Yo tengo ya unos cuantas y eso Pero las runas están muy bien Yo es que ya tengo muchas La verdad, sinceramente Subir de nivel las armas Es Jesucristo Esto de aquí Para subir de nivel las armas Está muy bien Porque ahí se tiene que subir las de nivel O sea, si os enseño ahora mismo Por ejemplo, mis armas Que tengo aquí, las nuevas Que os traeré vídeo Probablemente mañana Contra el Igris A ver si me da tiempo A subir las al 60 Que no creo mañana A tenerlas al 60 Pues, como veis Mi única arma A nivel 100 Que es el nivel máximo Por el momento Es la guadaña No creo que aumenten El nivel máximo De las armas Yo supongo Supongo que aumentarán El nivel máximo Uno de los personajes Porque dijeron que en diciembre Aumentarán el nivel máximo Pero dudo que sea de las armas Supongo que sea de cazadores Del Jinguo y tal ¿No? Que ahora mismo es el 75 Por lo tanto los cazadores Estarán hasta el 75 Y supongo que lo aumentarán Igual al 80 O una cosa así Irán aumentando poco a poco O eso espero Entonces bueno Lo suyo es Subirla al 60 mínimo Al 60 ya empiezan A ser usables Las armas ¿Vale? Al 60 ya empiezan A ser usables Pero menos el 60 Son un poco me La verdad Siendo sinceros Por eso yo tengo Todas las armas Al 60 Como estoy observando Ojalá tener Libro de agua Por cierto Y bueno Pues digamos Que estos materiales Nos vienen muy bien Porque como veis Nos da 300 El de Gear 1 Nos da 1500 El Gear 2 Y 7500 El Gear 3 O sea Estáis viendo La auténtica Barbaridad de diferencia Que hay Por cada uno Y ahora mismo Si vamos nosotros Al evento Vamos a ver un poco Lo que viene siendo La diferencia de precio Para que lo veáis Y podéis comparar Después de saber esto La diferencia de experiencia Que nos da Pues la diferencia de precio Uno vale A ver si carga Uno vale 3 Otro 7 Y otro 15 La verdad que el que más renta Es este Sinceramente O sea por 15 Te renta mucho más Porque es mucho más Que 5 veces más Esto Así que este es el que más renta Comprar 100% es el que más renta Comprar Después de hacer El cálculo Por eso solamente Se pueden comprar 5 por cuenta Nada más Y te lo limita Y este no te lo limita Después Esto de aquí Nos sirve para subir de nivel Las habilidades Que es muy importante Porque esto ya depende Del nivel de habilidad Pues te va a pedir Unos o otros Esto pues bueno Lo vais a necesitar Así que es también Muy recomendable Así que es decir Estos dos 100% Esto también 100% O sea es que esto También lo vais a necesitar Entonces Yo diría que estos dos Y esto Y luego iría Lo de las runas Depende Priorizad Dependiendo de vuestra cuenta Es decir Si tenéis las armas Muy bajas de nivel Priorizad lo del nivel Leveleo de armas Si tenéis las habilidades Muy bajas de nivel Priorizad el leveleo De habilidades Y si no tenéis runas De ningún tipo Que las runas Vale por si acaso Porque habrá gente Que me dirá Titán Pesado Que son las runas Bueno si vais aquí A habilidades Directamente Os salen aquí Las habilidades Y os salen con las runas Como veis Equiped run Vale que Bueno lo estoy tapando Espera Como veis aquí Salen con las runas Por ejemplo Este tiene de luz Tiene de viento Tiene de oscuridad Y tiene de fuego Y esto se puede subir de nivel Como veis Esta está en nivel 8 Vale Esto se puede ir subiendo de nivel Y bueno Simplemente tiene que ir tocando Y la tienes pues épica Las tienes raras Estas son raras Como veis Hay raras Épicas Y legendarias Hice un vídeo Explicando las runas De como craftearlas Cuáles son las mejores Y demás Lo tenéis en el canal Así que os recomiendo Echarlo un vistazo Si tenéis dudas con eso No voy a enrollar en este vídeo A explicar eso Pero vamos Que si no tenéis runas Pues aprovechad para eso Yo por el momento Pues llevo estas Como estoy observando Esta runa me parece Jesucristo O sea fijaros Que está en nivel 11 Me da 800,2% De mi ataque Y luego me da un 10% De incremento del ataque Durante 12 segundos Cuando la uso O sea está muy bien Sinceramente me encanta esta runa Por eso la llevo Aunque no rompe Pero como llevo esta ya Que rompe un montón Tiene heavy break de dark Es que incluso En desventaja de tipos Digo que rompe Una auténtica barbaridad Entonces renta muchísimo La verdad Así que bueno Este evento Puede ser una chorrada Porque la verdad Que no tiene mucha historia Para lo complejo Que es el juego en sí Y todas las cosas Que tiene y demás Pero ya os digo Que está bastante Pero bastante guay Sinceramente O sea que os recomiendo Pues bueno Ir comparando eso Hacer el evento Son 13 días Dos semanas Que dura contando hoy Y también hay un ranking Para que lo veáis No sé me parece un poco chorrada La verdad Pero bueno También hay un ranking Como veis aquí Tercero 10 victorias Y luego bueno Pues tenemos aquí todo ¿Vale? Ahí lo veis Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Activar la campana Para no perderos Ni un solo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Que será pues obviamente Mañana Y supongo que lo haré Probando las Moonlight Sword Moon Shadow Moon Shadow No sé por qué Le llamo Moon Light Es que esta es Light Y esta es Shadow ¿No? Moon Shadow Sword Las probaré mañana ¿Vale? Mañana os traeré un vídeo Y demás Contra el Igris De... No sé si el de 128 O el de 155 Igual de 155 Le partimos la cara No sé 100% Así que nada En fin Espero que os haya gustado 155 158 No me acuerdo ahora mismo Espérate que ahora Voy a comprobar Que ahora tengo Tengo la curiosidad A ver Igris Este 153.500 ¿Vale? Lo probaremos contra este Probablemente Así que nada En fin Muchas gracias cracks Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós